El verdadero amor te hace feliz J.C. La Sonora Yo sigo aquí, yo sí te amo, es el amor por ti No seas indiferente, yo sí te amo a ti Conmigo sí, serías feliz No sufras más, contigo no va a regresar Tú le entregaste todo pero él te falló No sufras más, no llores más Ya no llores niña, él no te merece Él siempre decía que no te quería Él no se merece tus lágrimas puras Pero mucho menos que por él tú sufras Yo sigo aquí y es por ti Es el amor lo que me hace esperar por ti Yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo sigo aquí y es por ti No llores, mejor dame una oportunidad Yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo sigo aquí, yo sí te amo, es el amor por ti No seas indiferente, yo sí te amo a ti Conmigo sí, conmigo sí, serías feliz No sufras más, contigo no va a regresar Tú le entregaste todo pero él te falló No sufras más, no llores más Ya no llores niña, él no te merece Él siempre decía que no te quería Él no se merece tus lágrimas puras Pero mucho menos que por él tú sufras Yo sigo aquí y es por ti Es el amor lo que me hace esperar por ti Yo sigo aquí, yo sigo aquí Yo sigo aquí y es por ti No llores, mejor dame una oportunidad Yo sigo aquí y es por ti Es el amor lo que me hace esperar por ti Es el amor lo que me hace esperar por ti Yo sigo aquí, yo sigo aquí, yo sigo aquí Y es por ti, no llores, mejor dame una oportunidad Yo sigo aquí, yo sigo aquí Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo